Un hecho que genera indignación, que genera asco, que uno no lo logre comprender, o sea, está todo fuera de lógica. Y aparte una preocupación supina. Fíjense que todos los años yo siempre manifiesto cuáles van a ser los dos pilares en los cuales nosotros vamos a ahondar en lo que es trabajo preventivo y represivo del delito. Y este año lo vengo diciendo desde el principio de año, y es por culpa, o la razón de todo esto es que la pandemia no se exteriorizó una vez que se fue flexibilizando de que tenemos un grave problema en nuestra provincia con respecto a lo que es violencia de género o violencia intrafamiliar. Y vengo haciendo una pelea desde el principio de año contra lo que es el narcomenudido y contra lo que es la violencia de género férrea. Porque no puede ser que siempre lleguemos tarde. No puede ser. Yo sé que es un delito extremadamente difícil de prevenir por parte de la fuerza de seguridad. Es difícil de prevenir. Porque se da siempre dentro de lo que es un marco de hogar, donde están entre paredes, donde el de afuera, por ahí el policía, no se va a enterar de esto. Pero no creo que sea imposible que nosotros detectemos cuando tenemos un problema de este tipo. Estoy convencido que no es imposible. Que para eso existen otro tipo de instituciones. Otro tipo de lugares de los cuales se deposita la confianza de la ciudadanía para que se detecte esto. Para eso tenemos las escuelas, para eso tenemos las vecinales, para eso hay asistentes sociales en los municipios, para eso los consejos del liberante tienen que empezar a establecer políticas de prevención y políticas de asistencia con respecto a lo que es la violencia de género. No lo estamos haciendo. Fíjese, lo primero que miro yo después de este caso horrendo que ocurrió ayer, es si había denuncias. Y no había denuncias. Pero yo estoy convencido que seguramente había una amiga o un amigo de esta señora que falleció, que sabía que existía este tipo de acoso y no tuvimos nosotros la permeabilidad como para que le avisen al Estado y el Estado tome una intervención firme y férrea en esto para proteger la vida de una persona que es víctima. No pasa por el Ministerio de Seguridad, pasa por todo el Estado. El Estado Provincial, el Estado Municipal fundamentalmente porque es el que tiene el contacto con el vecino, las vecinales, las escuelas, el sistema de salud, hospitales, Ministerio de Familia, Acción Social, pasa por todos. Y en realidad todos tenemos que empezar a liberarnos de ese prurito y empezar a alertar si está pasando tal cosa en tal barrio. Por eso he desplegado a la policía comunitaria en todos estos barrios y cuando detectan un mínimo nos lo hacen saber y activamos protocolos. Tenemos que pulir esto, es un mal que tenemos. Estamos dentro de las tres provincias que mayor cantidad de violencia de género tiene. No puede ser un récord que nosotros mantengamos. Para eso hay que trabajar todos en conjunto, con el dolor de lo que ocurrió, pero no nos tiene que paralizar este dolor. Al contrario, lo que nos tiene que dar es muchísimo más fuerza y responsabilidad aquellos que cumplimos funciones para que no vuelva a ocurrir. No puede volver a ocurrir.